Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que están por allá en la frontera que se viene en junio o julio La danza del caballito, los que vienen de Cerro Blanco y los que vienen aquí delincada aquí donde la donaron por aquí una, ¿cómo se llama? La Santa Cruz, una imagen Bueno, vamos a grabar Gracias al señor Jesús Ramos Castro por su donación de este estandarte que cada año nos está apoyando con apoyo para la realización de la fiesta siempre estar pendiente de que se realice el 3 o cualquier otra fecha siempre están ahí con nosotros al pie del cañón Les agradecemos de corazón y espero que quede satisfecho con esto que le vamos a hacer a su estandarte Gracias ¿Si le puede voltear un poquito? Es el estandarte de la Santa Cruz, es la familia Zapata Álvarez Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido hasta donde están los danzantes donde está la Santa Cruz allá que van a ir los danzantes y aquí es la música de Vara y bueno, vamos a darle y a toda esa gente que por ahí también apoya a la gente, a las familias, allá la familia Cruz Chamas también por ahí también a todos ellos les mandamos saludos Bailando, bailando ahí viene la... aquí agarra señales, allá se corta pero bueno, yo hago todo lo imposible por hacer todo nos vamos gracias a la familia Zárate Álvarez por donar año con año y pues bueno, aquí vamos grabando este bonito recorrido de la iglesia con homenaje a esa familia que nos dio la oportunidad de ver este bonito estandarte porque aparte de donarlo y todo, está muy bonito danza de la Hincada Santa Cruz la familia Zárate Álvarez, gracias por esta donación Dios los bendiga mucho ahí viene la danza la danza de la Hincada la danza de Cerros Blancos, de Cerritos y la danza del Caballito de aquí del Hincada y el trío de Barak por ahí viene, le vamos a preguntar su nombre que no le hemos preguntado pero bueno, muy contentos de andar por acá mira, ahí va mira que es hija de es la persona que lo no ah mire, que bueno que Dios le multiplique y 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 no puede faltar la economía conmigo comida 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 jugos agua de todo aquí andamos desde la encada guadalcázar san luis potosí y 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 pues aquí andamos desde la encada, guadalcázar, san luis potosí, bonitas las fiestas, las tradiciones y muy contento de andar por acá. Muchas familias, mucha gente que se dio cita, los puestes siguen torando, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy si es que nos a ir por acá. ya siguen la quema de pólvora un saludo a todos los paisanos a todos los paisanos, a toda la gente que por aqui a lo mejor pueden ver a su familia pues les mandamos muchos saludos cosmos 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 Este lado. ¡Gracias! 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 Aquí estamos desde Lincada, Guadalcanza, San Luis Potosí Bueno, ya muchas familias cenando también Hay gente que está por acá ya Ahora sí que en los puestos, en los juegos, los niños Eso es lo bonito Que se reactiva toda la economía Que todos andan paseando con su familia Y que esta tradición me dicen que tienen como más de 50 años por ahí Entonces, que eso es lo bonito Grabar a tantas familias, tanta gente, a todo Y para todos los paisanos que están por allá, lejos Pues bueno, aquí vamos a esperar que les guste esta Es la primera vez que venimos Esperemos que no sea la última Hoy nos tocaba en otra parte, pero ya no me hablaron Y bueno, vinimos para acá Y aquí estamos muy contentos grabando esta bonita tradición Fiestas patronales de la Santa Cruz Por ahí en la misa explicó varias cosas del padre Y pues bueno, que bonito Es todo esto y eso es lo que andamos haciendo por acá Grabando y recolectando todo lo mejor Para que ustedes lo puedan disfrutar allá Desde donde están Bueno, pues aquí viene otra familia Que trae los arcos De la Santa Cruz Y bueno, son como mandas también Es veladora Bueno, aquí viene más familia También ahí traen un retrato Bueno, un retrato también de la persona De voladas La es la familia Vargas Cruz Y bueno, también traen No lo hacía que ser los arcos Ahorita van a esperar a que termine la danza aquella Para también venirse ellos Y muy contentos de estar por acá Aquí estaba abierto No, la última que no va a tener Pues aquí venimos ya con la familia Vargas Cruz Que delicada Tiene toda la familia Y ahora sí que Muy bonito este tipo de De tradiciones Primera vez en Lencada Grabando para espuelas y caballos Mañana nos vamos al cerro Mañana nos vamos al cerro Primero Dios Primero Dios Primero Dios Fin Ya Ras y dejan aquí las ofrendas por acá vienen también de la familia bueno, vienen a entregar también a un familiar algo doloroso duro de grabar también pero bueno, es parte también promesas parte de lo que vemos también como les digo, son las mandas en esta ocasión, bueno, es algo doloroso por ahí que traen venitas de un familiar pues bueno doloroso, pero parte de la vida llores de pronto a la asignación que sirven familia Vargas Trujillo y o y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que la haya captado con mis cámaras y que este recuerdo haya quedado también por ahí. Y que Dios les dé prota la inclinación. ¡Gracias! 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 ¡Orale a los niños! Ahí en los juegos. ¡Orale! De a dos. ¡Gracias! La Rue de la Fortuna. Brincolines que no pueden faltar. De aquí para allá se ve chido ya. No pueden faltar las aguas. Ya me eché una agua fresca también. ¡Todo! ¡Orale! ¡Ese es el vato! ¡Mucha comida por todos lados! ¡Mucha gente! Y yo quiero decirles... Ahorita no dan una palabra. ...que tenemos ya muchos años fuera de esta comunidad. Yo los aprecio mucho a todos ustedes. Y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí. Bueno, aquí estamos con mi compadrito. ¿Cómo se llama? Jesús Zapata. Con Jesús Zapata. Y bueno, quería mandar saludos ¿a dónde? A la raza de Houston. De Houston. Libertad. Y Minnesota. A la raza de Dallas también. A la raza de Dallas también. ¿De dónde estamos aquí ahorita? Aquí en Incada. Estamos aquí en Incada. En casa de San Luis Potosí. Exactamente. Saluditos y a seguir disfrutando las fiestas. Exactamente. Así es. Hola. No voy a mover! Claro. Soal diciendo casi todo este 1009! ¿Qué? Pues y si no salenbow comprehendan Di alternatingẶX!! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá mi compadre está echando, son tacos. Tacos, ¿verdad comparito? Son tacos, andale pues. Me viste barbacoa, ¿qué más? Chorizo. Ahora pues, pues es lo que me gusta de las fiestas patronales, de los 15 años, de las bodas. Siempre se reactiva la economía. ¿Qué van los cuentes? Ahora pues. Y ahorita van a seguir los fuegos, ahora sí que la torre que está por allá toda se va a quemar. Y seguramos un ratito más y nos vamos y mañana vamos a regresar para concluir con este día 4 de mayo. Acá es de Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosí. Ya los danzantes acá van, mira. Ya terminaron, compadritos. Están bien sudados, compadre. ¿Y ya terminaron o qué? No, van por un arco. Ah, van por un arco. Ah, bueno. Ya llegamos aquí con una familia. ¿Qué familia es? ¿Familia qué? Ortiz Gómez. Otro arco de la familia Ortiz Gómez y bueno, vamos a acompañarlos aquí y vienen los danzantes. Muchos saludos a la familia Cruz Llamas, hasta Houston, Texas, les mandamos saludos. Gracias. 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 Aquí mi comparito, saludos, saludos, saludos. Y ya nos vamos. Llegando acá. Las danzas. Una familia que viene a dejar y mañana nos vamos al cerro todos juntos a dejar todos estos arcos de la Santa Cruz. en otros arcos aquí a mirar la quinceñera de la segunda pasada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta Tampico, Tamaulipas. Saludos. Saludos. Puestos de comida. Juegos de aquellos lados. Hasta allá hay muchos juegos. También hay mucha gente por allá. Este lado creo que agarra mejor señal que hay adentro. Encierro. Ya no quiere jalar bien. Ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Ya no quiere jalar bien. Ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Y ya no quiere jalar bien. Jajajajaja. ¡Gracias! 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 ¿Son tacos de qué? ¿De barbacoa? ¡De barbacoa y de... ¡De bistec! ¿Y eso que está ahí blanco es que es? ¿De lo blanco que es? ¡La cabeza de res! ¡La cabeza de res! ¡Qué rico! ¡Y aquí toda la gente comiendo! ¡Qué rico! ¡Están buenos! ¡Y a ella le tocó moler ahí! ¡Digo! ¡Cortar la cilantro! ¡Con buen... ¡Jajaja! ¡Con buen cilantro para que sepa rico! ¡Ahí está! ¡Pura familia! ¡Pura familia! ¡Se decía comida ya más taco también! ¡Vamos para acá! ¡Y es lo que iba a decir! ¡Este lado! ¡Están las bebidas papá! ¡Este lado! ¡Y allá siguen los juegos! ¡Bueno! ¡Aquí seguimos grabando! ¡Estas bonitas fiestas patronales! ¡Este lado! ¡Aquí seguimos grabando! ¡Aquí seguimos grabando desde la Encada Guadalcázar San Luis Potosí! ¡Y pues bueno! ¡Como les decía! ¡Hay juegos! ¡Comida! ¡Se reza! ¡También! ¡Y muchas tradiciones! ¡Tradiciones 100% familiares! ¡Cultura de Tamaulipas! ¡De México! ¡De todas partes! ¡Aquí a toda la gente de Estados Unidos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos en San Luis Potosí! ¡Y muy contentos de estar por acá en la Encada Guadalcázar San Luis Potosí! ¡Por primera vez! ¡Mañana les seguimos! ¡Ahorita va a ser la quema de pólvora! ¡Ahí está el castillo! ¡Este ahora sigue! ¡Así le dicen torre de cuetes! ¡Pólvora! ¡Y ahorita se truena! ¡Y mañana les seguimos! ¡Y vamos a ir hasta el cerro a caminar! ¡Hasta allá lo que es! ¡A dejar todos los arcos de la Santa Cruz! ¡Pues aquí seguimos! ¡Dios los bendiga mucho! ¡Y a refugio se alcanza! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno es la muerte de los loco dicen aquí ¡Gracias! 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 ahora que el lupo y el lupo y 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!